Alaa Kassab lo dejó todo cuando abandonó Siria hace dos años. Su familia, sus amigos y la escuela de Alepo en la que enseñaba inglés. Desde entonces solo ha tenido un objetivo, poder volver a trabajar en una escuela, su pasión. Tan solo unos meses después de su llegada a Alemania, Alaa hizo una formación acelerada en la Universidad de Potsdam. Clases intensivas de alemán y de pedagogía para poder enseñar en una escuela alemana. Empecé a aprender alemán hace dos años y acudí a clase en la universidad. Hoy en día estoy muy contenta de poder trabajar de nuevo con los niños. Es un gusto. Alaa fue contratada como asistente de inglés por un año en esta escuela primaria de Yelton, un pequeño municipio de Brandenburgo que ha vivido la crisis migratoria a distancia. A estos alumnos la llegada de esta nueva profesora les produce admiración. Me impresionó mucho. Logró llegar hasta acá en Alemania, aprendió muy bien en alemán y ha podido trabajar en nuestra escuela. Es agradable descubrir otra cultura y conocer a alguien que viene de tan lejos. Para la directora de la escuela, emplear a Alaa es una manera de contribuir a la integración de los refugiados sirios. Pero a Mónica Nebel, esto también le conviene ya que esa región no cuenta con suficientes profesores calificados. Le ofrecemos la posibilidad de perfeccionar su formación en Alemania e integrarse profesionalmente a un país que no conoce. Alaa se ha esforzado mucho para lograrlo y nosotros la hemos apoyado mucho para que lo logre. Pero esto vale la pena tanto para nuestra región como para ella. Nosotros acogemos a una profesora y ella obtiene un empleo. Ambos ganamos. Tal como Alaa Kasab, otros 50 refugiados participan en este programa de integración de la Universidad de Potsdam. Un proyecto piloto financiado por la región que ha permitido que 12 profesores sirios encuentren un empleo en las escuelas de la zona. En este seminario de pedagogía, los refugiados se mezclan con estudiantes alemanes para habituarse al sistema escolar del país. Tonya y Hassam iniciaron su formación hace tres meses. Ambos vienen de Alepo y una sola cosa los impacienta. Dominar rápidamente el alemán para encontrar un puesto de profesor. Para mí es muy importante participar en este programa. Aquí aprendemos alemán de manera intensiva y ello nos permite descubrir el sistema escolar alemán. No es muy distinto del sistema escolar sirio, pero hay que conocer las diferencias. En Siria, quien está en el centro es el profesor. La relación con los alumnos es muy vertical, mientras que aquí en Alemania hay más interacción y trabajos en grupo. Creo que en Siria no trabajamos lo suficiente en grupo. Los alumnos trabajan de una manera muy individual. El programa fue lanzado en 2016 y está previsto que dure tres años. La universidad espera obtener financiación para prolongarlo porque la demanda es enorme. Más de 700 personas se postularon para un lugar en esta formación. Para Alá, esta formación ha sido una suerte. Dos años después de haber llegado, está instalada en Potsdam con un empleo y desea quedarse. Yo pensaba que tardaría por lo menos cinco años en dominar la lengua y para lograr ubicarme profesionalmente. Estoy sorprendida de haber logrado todo esto en dos años. Según la Oficina de las Migraciones, unos 11.000 profesores como Alá radicaron una solicitud de asilo en Alemania en 2016. Un potencial poco explotado aún. Solo tres universidades alemanas se están esforzando por integrarlos en las escuelas del país.